Actualmente existen más de 4.2 millones de sitios pornográficos en internet. La talla promedio de brasier de una actriz porno es 34B. No importa a qué hora veas este video, en este instante hay 30 millones de personas viendo pornografía. La pornografía gratuita representa el 90% de toda la que se consume y la de pago solamente representa el 10%. ¿Sabías que en Canadá se encuentran los principales corporativos de las industrias pornográficas? El 3% de las personas ve pornografía en el trabajo. Actualmente hay mucho problema en el cine porno pues los actores ya no quieren usar preservativo y se están contagiando de muchas enfermedades. En el cine porno la cara de la actriz es lo más importante pues los hombres se excitan con sus gestos. El porno lésbico y el porno gay masculino son los dos géneros más buscados por internet en las mujeres. El porno lésbico y el porno gay masculino son las dos categorías que más buscan las mujeres en internet. Los videos pornográficos más buscados en América son los relacionados con adolescentes y con madres maduras.